Ayer finalmente se conoció la absolución, pero bueno, una particularidad y ahora se lo vamos a preguntar de la decisión del tribunal de que se la investigue, una defensa ineficaz. La verdad que me llamó un poco la atención el término. Algo que por lo menos yo, Anto, no había escuchado, no soy una conocedora del ámbito judicial ni demás, pero no lo había escuchado en mi corta experiencia profesional a que denuncien o califiquen a una abogada de poco eficaz, ¿no? Sí, defensa ineficaz es el término. Marianela está en línea. ¿Cómo estás? Marianela, Maya y Antonella, te saludamos acá. Buenos días, chicas. Un gusto. Gracias por la comunicación y gracias por bancar y acompañar el caso. Sin el acompañamiento de los medios, el resultado sin duda hubiera sido otro. Bueno, yo tampoco lo había visto nunca al de defensa ineficaz, sobre todo mucho menos cuando el juicio lo gané. Vamos por parte, Marianela. Primero, ayer el tribunal decidió absolver a tu clienta. Sí, ayer por suerte y por todo el trabajo y el acompañamiento de las organizaciones, de los medios de comunicación, finalmente se termina absolviendo a Marina, que estuvo investigada por el delito de falsa denuncia, que estuvo injustamente investigada y enjuiciada por un delito que no había cometido. Fue absuelta y la verdad que eso trajo mucha paz para ella y mucha tranquilidad, porque además venía de cuatro años de un proceso penal hasta que en el cual la iban a buscar con el patrullero y ya esto lo habíamos denunciado oportunamente. Es también poner fin a un hostigamiento que ella venía padeciendo durante estos cuatro años. Marianela, para entender, perdón, cuando se la acusa de falsa denuncia, por el delito de falsa denuncia, en teoría ahora ya está absuelta, ¿no? Pero ¿qué es lo que se considera? ¿Por qué consideran que había una falsa denuncia? Ella denuncia el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Bien, al padre de su hija. Al padre de su hija, porque durante un año que se fija, desde que se presenta la demanda, durante un año en el proceso civil no se podía hacer efectivo el cumplimiento de los pagos en ese expediente. Y la ley prevé, a través de las denuncias penales, una herramienta para que la madre o la persona que tiene a cargo los niños o niñas utilicen el proceso penal y las denuncias penales para lograr que se efectivice el cumplimiento, ¿no? Eso es la finalidad que tiene la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Finalmente, ellos, una vez que se denuncia esto, penalmente, aparecen tres recibos. Dicho esto por la abogada, en la testimonial del juicio, ¿no? Presentan tres recibos desde noviembre del 2018 a diciembre del 2019, casi un año que ella efectuó la denuncia. Presenta solamente tres recibos de depósitos y también acompañan un recibo de sueldo. Entonces, ante tantos incumplimientos, en ese año hasta presentamos un incidente de ejecución de toda la deuda de alimentos que tenía el señor, pero el tribunal fallaba en contra, en contra, en contra. Presentamos medidas cautelares de salud, no las rechazaban. Recordemos que la nena tenía un problema de salud y necesitábamos que pague conforme o de acuerdo al estado de salud que ella tenía y a los medicamentos que requería. El tribunal también lo rechazaba. Bueno, y años después la doctora Mazzuccelli explica que todo eso lo rechazaban por pedido de la tía del deudor alimentario. ¿Qué es una jueza? Claro, que es la jueza, la doctora Edith Agüero, que es la jueza de la Cámara Criminal. La mamá lo único que denunció y lo único que fue es recurrir a una de las herramientas legales que te da el ordenamiento jurídico para que vos puedas lograr que se efectivice el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Bien, ayer finalmente lo que decide, explicado todo esto, lo que decide el tribunal es absolverla de este delito por el que se le estaba investigando, que era la de falsa denuncia. Ahora, Marianela, más allá de la tranquilidad que contabas vos que le genera esto a tu clienta, hablamos ayer y nos preguntábamos un poco qué significa esto que ordena también el tribunal sobre la defensa ineficaz. O sea, ¿de algún modo te sancionan? Sí, sí, sí. Como abogada. Aplican una sanción, primero declaran mi defensa ineficaz y diciendo los argumentos de la sentencia básicamente son que Marina es una persona inocente, pero es lo que veníamos diciendo hace muchísimo tiempo y que todo se obedece, todo este proceso es básicamente un desastre por mi responsabilidad. Yo quiero decir lo siguiente, los abogados no tenemos la conducción de los procesos penales. Los abogados solamente ejercemos actos de defensa o la querella realiza actos en particular, proponemos prueba y la decisión está en los jueces. Nosotros no tomamos decisiones del proceso. razón por la cual, si este proceso era un desastre, yo no tenía las potestades para poderlo conducir, ni para poder subsanar actos. Esa no es mi facultad porque no soy jueza, soy abogada. De todas maneras, la verdad, para mí la buena noticia es que la absolvieron a Marina, pero te quiero decir una cosa, creo que este proceso no tenía elementos probatorios para condenarla. Condenarla hubiera sido un escándalo porque para dictar una condena, para debilitar y eliminar la presunción de inocencia que tenemos cualquier ciudadano o ciudadano, tenés que tener elementos suficientes que son los que no tenían, no tenían elementos para condenarla. Y además creo que habían cometido errores durante todo el proceso, habían utilizado el proceso para disciplinarla, para leccionarla, por reclamarle la cuota al sobrino de una jueza, sin perjuicio de que todo este proceso penal y el proceso civil estaba sospechado de tráfico de influencia que habíamos denunciado antes de la justicia y que habíamos denunciado penalmente a los jueces que esa denuncia la tuvo la doctora Cecilia Córdoba. Entonces, de ningún modo, con toda esa sospecha, ese manto de sospecha de tráfico de influencia, con toda una violación de las normas del debido proceso, de las garantías constitucionales, a ver, yo como abogada no ordené que le manden a la policía, lo ordenaron los jueces a eso. Ahora dentro de esa defensa, perdón, Marinela, estamos hablando con Marinela Flores Díaz, que es abogada por esta causa de Marina Kowalewski, que ayer finalmente fue absuelta en una causa que se la investigaba por falsa denuncia. La defensa ineficaz en algún punto, vuelvo a esto para tratar de entender un poco el razonamiento de cómo se llega a un proceso que, bueno, finalmente ustedes hasta último momento creyeron que podía ser condenada, ¿no? Sí, claramente. Digo, aquí lo que básicamente es el tribunal, que quien es abogada, defensor, en este caso vos, no tenés conocimientos suficientes. Ahora, finalmente, de todos modos la encuentran inocente, por eso la absuelven, aun cuando ustedes pudieron probar que había tráfico de influencia y un montón de elementos que venían denunciando, que dejaron avanzar la causa hasta donde llegó. Totalmente, y además te voy a decir una cosa, creo que para quienes estudiamos y nos comprometemos con las cuestiones de género y la perspectiva de género, no es más que un contenido patriarcal y de mucha violencia de género, porque durante, hasta a un momento de la sentencia, viene todo el razonamiento y la argumentación de los puntos por los cuales Marina es inocente, y después empieza en un ataque sistemático a mi persona y a mi trabajo durante la sentencia. Y esto tiene que ver de ese contenido patriarcal que ejercen toda la violencia de género y la culpa siempre es de las mujeres, ¿no? Entonces, toda la violencia institucional, todo el desastre que hizo el fiscal, el fiscal no tendría que haber promovido la acción nunca, el juez de instrucción nunca, nunca, esto se tendría que haber archivado de entrada, y esa decisión no la tenía que tomar yo, la tomaron mal ellos. Y a pesar de todas las responsabilidades jurisdiccionales de todos estos funcionarios que intervinieron, no solamente en el proceso civil, en el proceso penal, todos fueron responsables, ¿no?, de una mala praxis, de un mal ejercicio en la profesión. La verdad que a todos les cabe una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y aún así, ¿qué pasa? Redactan, como saben y advierten las irregularidades que hicieron, redactan una sentencia para garantizarse la impunidad, atribuyéndome las responsabilidades a mí, a la defensa técnica, que no tiene facultades para conducir un proceso. Es una vergüenza. De igual manera, creo que sospechado de tráfico de influencia, de llevar adelante un proceso ilegal e irregular, sin pruebas, de violencia institucional, ¿no les quedaba otra que encontrar alguna, alguna, yo quiero razonar, Antonella, quiero razonar, ¿qué es esto? ¿Qué razonamiento lógico tenían para absolver a Marina con todos estos antecedentes nefastos dentro del expediente, más que responsabilizarme a mí? ¿Qué significa esta sanción desde el punto de vista profesional, Marianela? Mira, pidieron que se libre oficio, o sea, el apercibimiento es como una suerte llamada atención, pero sí pidieron oficio que se libre oficio al colegio, al consejo profesional de abogados de la provincia para que me inicie una investigación por mi desempeño. Bueno, yo, la verdad, este... ¿Esto es algo habitual, perdón? ¿Es algo habitual? ¿Es algo habitual que suele hacerse? No, no, la verdad que no. No, no, no. ¿Y qué le piden al consejo? Que me investigue porque mi desenvolvimiento fue tan... Aparte, chicas, esto es ilógico. Si mi desenvolvimiento fue ineficaz, nunca podría haber logrado una absolución. ¿Cuál te parece que es el trasfondo de esta especie de sanción? Bueno, como vos lo decís, bastante poco habitual, ¿no? Y es, a ver, creo que es una conducta disciplinadora, que no es otra que iniciar el proceso en contra de una mujer que reclamaba la cuota, también fue una conducta disciplinadora. Esta suerte de sanción que pretenden también es disciplinadora, es desacreditarme, es difamarme. La verdad que, sinceramente, yo, con que Marina esté absuelta, para mí me alcanza y me sobra. Y ahí lo que puedan decir de mi trabajo, no, yo creo que todos sabemos muy bien quiénes son los actores y quiénes son los operadores judiciales, y la gente ya sabe, no le cambia el resultado. Lo que sí, esta sanción me pondré a disposición del colegio y de lo que disponga el colegio no tengo ningún problema. Tengo plena conciencia de todos los actos que he realizado y también soy muy consciente de que yo denuncié a varios jueces por tráfico de influencias de cuotas de alimentos. Y sé que eso, ese es el vuelto que trae este pedido de sanciones, ¿no? Pero bueno, la verdad que nada me quita que la sociedad riojana tenga conocimiento de las cosas que hacen. Me voy a poner a disposición del colegio siempre que así lo determine. No tengo nada para ocultarse, el trabajo que he realizado, tengo toda la documentación pertinente. Y mi trabajo ha sido bueno, tal es así, que a pesar de tener el poder y de estar acostumbrados a garantizarse la impunidad de todas las cosas que hacen, tuvieron que absolver la Marina y eso para mí es la buena noticia. Bueno, será ahora importante ver cuál es la actitud también del Consejo de Abogados, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes que te quería decir que en esto que me preguntabas que cuál es el objetivo, creo que disciplinarnos y que nos retiremos, que nos reclamemos, que nos denunciemos, que no pidamos por nuestros derechos. Yo les quiero decir a las mujeres que estamos pasando por un mal momento, que la justicia no está en su mejor versión, claramente, pero que todavía el feminismo, a pesar de todo, está bancando las causas, está acompañando a las mujeres, que queremos reclamar las cuotas, que seguimos peleando por una vida digna. Y cuando nos pregunten dónde están las feministas, acá estamos dando estas batallas, a pesar de las sanciones, a pesar de todo, y no estamos dispuestas a retirarnos todavía. María Anela, bueno, muchas gracias. Ojalá que, digamos, dentro de este proceso que se dispuso y demás, bastante poco habitual, volvemos a decirlo, también el Consejo de Abogados, o quienes nuclean a los profesionales y las profesionales de la provincia, bueno, puedan ahondar un poco más, porque esto también habla de la calidad, seguramente, de la justicia de la provincia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias por bancar, por acompañar y por difundir el caso. Sin ustedes, el resultado claramente hubiera sido otro. Gracias por este espacio. Besos, chau, chau.